La información que teníamos había sido buena y los cortitos que habíamos hecho, los bordes que habíamos hecho siempre fueron para buscar viento y la verdad que fuimos y encontramos el viento entonces es como que apostamos buscando algo y se dio, o sea, hubo oportunidades y las aprovechamos el barco era bueno, el barco estaba a la altura si teníamos que hacer lo mismo, elegiría el mismo barco posiblemente y lo conocemos entonces la experiencia previa a la Copa del Rey en la proa ayudó muchísimo el timoné ayudó muchísimo porque ayudaba mucho con el timing de las trabuchadas que en aquel momento habían sido un problema hasta que le habíamos tomado la mano las tres primeras regatas fueron... acá desde el entrenamiento no tuvimos problemas porque era un tema de timing es que, disculpame, es que en la Copa del Rey casi ninguno habíamos navegado o muy poco la navegamos con un asimétrico además el barco no lo pudimos navegar tuvimos calma de Barcelona no lo pudimos navegar todavía y la única vez que salimos a practicar había un alemán ahí que distraía todo y bueno, teníamos muchas ganas de ganar me parece que eso era importantísimo para nosotros era una oportunidad única de estar ahí y bueno, sí, creo que hicimos todo lo que pudimos pero ¿qué podríamos haber hecho distinto? laburar más la meteorología nos enteramos acá y lo había ocurrido un montón de veces ir y preguntarle ¿qué onda? ¿qué hay que hacer? a ver, a ver, investigar un poco más cartografía de detalle para poder jugar ahí cerquita en algunas situaciones bueno, nada el tema del acceso a internet era importante para los pronósticos y allá se nos convicciaba bastante tener internet y bueno, por ahí tenemos que haber llevado un par de cosas más de Buenos Aires de elementos de repuesto nos faltaba un par de escotas para no tener que treparse nos faltaban algunas pastecas y bueno ¿tú qué no se querías decir algo? no, era chico no, después lo que sí que a veces dudábamos era en cuanto a como los recorridos eran muy sobre la alargada entonces por ahí se cambió el recorrido que nosotros teníamos en mente que se iba a correr ese día y bueno, a veces nos creamos alguna duda de cuál era el tema de las marcas y a veces dudamos en cuanto a eso después ¿qué más cambios? no no, no creo que aprendimos nos acomodamos rápido en los puestos cada uno y bueno creo que eso fue muy bueno y se puede repetir obvio ¿por qué no? estuvo buenísimo vayan todos los que puedan de hecho todo el crecimiento de las dos experiencias sería bueno que no se pierda de alguna manera que se pueda aprovechar sin dudas sin dudas y aparte ojalá para mí ese barco es buenísimo ojalá pueda seamos nosotros sea otro grupo y que vaya con ese barco creo que está buenísimo los aprendizajes que íbamos teniendo y también trasladarlos no sé por ejemplo al barco le hacía falta un segundo tag y si el tipo no se lo pone y de acá hay que llevar una pasteca y llevar un cabo o salía a navegar previamente y a comprar todo ahí alguna almacena que por ahí es más fácil pero estaba caro pero lo del segundo tag lo que usamos no, barato no era porque si no hubiéramos traído muchas cosas en la serie lo improvisamos y usamos un segundo tag que lo hacíamos firme en la Cornambusa en prueba muy elementalmente pero funcionó y todo el segundo día navegamos con el y los stoppers funcionaban tenés que vender el auto y comprar aparte ya traes de vuelta o sea y acá te vas a ir pero sí la verdad el tema del tag y no un poco no lo pensamos hasta la última regata que ahí lo improvisamos y funciona perfecto pero ahora lo haría desde la primera regata tal vez uno dice que la mejor plata es la que uno gasta viajando yo creo que la mejor plata es la que uno gasta viajando pero navegando esta es una inversión fantástica 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 no es tan cara como lo que uno se la cobra sabe que el barco se lo vas a mejorar en algo que no tiene que no tiene vos de repente le decís mira te compra algunas cosas a mi me ha pasado compra después y me decís cuánto te salió gracias te decía tipo teóricamente le había pagado un profesional para hacerlo estuvo una hora hablándole tenés que cambiar ese cabito y tenés que cambiar los tensores y tenés que mandarlos a limpiar porque no es cazada al tipo le conviene en un caso de necesidad se hace el tipo mundial de México le cortamos el mástil le sacamos el stag había que alargarlo un tanto comprando rajes y todo carísimo pero el tipo no hacía gracia todavía che mirá hay que hacer esto cuesta esta guita el tipo bueno vale gracias gracias con el tema de los parches de las velas no rompimos ninguna vela pero le preguntamos che parches uy no sé si hay pero si no hay cómprenos después te los devuelvo con la devolución del depósito estaba mucho más accesible este año eh que te parece mucho más accesible con el tipo el tema de la pasancia el agregando está en la sangre y esta vecina estaba más misterito si 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 aparte que se dio cuenta que el tío se lo cuidamos le sacamos buenos resultados no vio el balcón de popa por sorte si lo hablamos un poquitito con el choque y le compró una bolsita de broches 60% de la tripulación más de 50 no sé si el promedio respecto a la copa del rey no sé cómo fue el promedio no el único viejo era yo éramos Tito y yo gracias Jarlito gracias este es un pendex este tiene el cerebro de un chico de 10 años no en serio era más joven porque estaba Tito y yo solo además de y vos rozando los 50 gracias acá lo devuelta pero todos los demás eran pendex bueno empezamos a contar les crecieron los bigotes mirá mirá el tropezón la tasca la música la música está muy apropiada la manita ahí te pide ahí está parte impresentable todo el pelado no estaba enojado parecía enojado pero es genial es como que larga la escota bueno gracias gracias bueno no se ve muy bueno esperemos que se haya buscado pero se pueden poner para una foto una foto la foto la foto Arturito Arturo Gustavo ¿Dónde está uno? Díaz ¿Dónde está Díaz? vení 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 dejá de ser tímido está tímido dejá los frisquillos no se te vayan foto dale timidón los frisquillos si recopé la foto le faltan Luqui Santí ya estaba bien para no me dejan para la foto ahí está dale va eh buenísimo gracias 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 chicos si Santi señor no me dejan 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 el espilverde el espilverde el espilverde estamos salvando estamos salvando pariente pasa pasa no me dejan no me dejan tampoco es que hay la no me dejan no me dejan Hay clases, es mucho más grande. Hay clases, es mucho más grande.